Bueno, entonces aquí son las Termas de Polina. Es el Cajón del Maipo en Chile. Son aguas termales, medicinales. Como ven, tienen varias oficinas. El camino es algo difícil. Pero no es imposible llegar. Incluso autos chicos pueden llegar, como pueden ver. Acá. Ahí me acampan. Toda una muestra de cepillo. Ahí está la entrada. Y este es el camino. Como cuarta, tiene una quita muy bonita. Está rodeado de montañas. Está rodeado de montañas. Eres el camino. Un saludo de montañas. Hay saludo de montañas. Las marcas de cal,